¡Aplausos! ¡Se lo ven! ¡Aplausos! ¡Se lo ven! ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no! Yo lo he visto en los videos de Youtube Me hablé como... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Celadero! ¡Nos vemos una noche! ¡Y lo siento! ¡A la paz de ser! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! ¡No, no! ¡Aplausos! ¡Yo, yo quiero! ¡Y les quiero! ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Dios mío! ¡Desesperado! ¡Media patrista! ¡Se puede!